Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. Tampoco se equivoquen con nosotros, somos Lama y González. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga. Estoy deseando saber qué partido veremos. Hola Manolo, hola a todos. Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. Esta es la alineación del equipo de casa como ven en sus pantallas. Ya tenemos confirmado el lance inicial y el dibujo. ¿A ti qué te parece Paco? Bueno, salen con una línea de cuatro defensas, dos pivotes y un solo delantero. No es el sistema más ofensivo del mundo, la verdad. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Y aquí vemos la formación de ese equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme González? Hay un par de matices Manolo porque en esta ocasión tenemos a dos media puntas jugando en la zona de tres cuartos justo por detrás del delantero. Todo listo en la cabina de retransmisiones. Ya rueda la... ¡Madre mía! Con espacio para el centro. Va desviado. ¡Agua! ¡La pelota se va! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Excelente tiro! ¡Qué pena! ¡El balón se ha desviado fuera de los palos! ¡Pase a la zona de peligro! ¡El meta cumple con su deber! ¡Y detiene ese balón! Sí, Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. ¡Atención, que va a portería! Creo que le pegó demasiado arriba. Saque de esquina. Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero. ¿Alguna idea sobre lo que puede decantar este partido, Paco? Ya no es una cuestión de tácticas, de talento ni de potencial. Manolo, los dos equipos son demasiado parecidos. Si alguno de ellos se lleva la victoria, tiene que ser por algún detallito especial. ¡Tobolista arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol! ¡Deja atrás al defensa! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! ¡Esa parada puede ser fundamental para el equipo! ¡Y otro gol que evita el guardameta, González! ¡Hoy tenemos dos porterazos frente a frente, no hay duda! ¡Hoy! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El balón golpea en el post y recuela! ¡Tremendo! ¡Buena parada del meta! ¡Muy seguro en esa acción! Se nota que está muy metido en el partido, tendrán que hacer... ¡Tiene apoyo! ¡Uy, por qué poquito no ha sido gol! ¡Ha intentado ajustar tanto, tanto que se le ha ido, Paco! Yo creo que es un compañero... ¡Ajito con ese pase! ¡Y eso va a fuerza! ¡Madre mía lo que acaban de fallar! ¿Y en qué momento, Paco? ¡Vaya ocasión para empatar después! ¡El colegiado va por concluido el encuentro! ¡Este equipo ha estado soberbio en ataque! ¡Es que casi se podía decir que el resultado es corto! ¡Han empezado a saltar la defensa rival desde el minuto 1 y no han parado hasta el 90! ¡Impresionante de verdad! ¡Suscríbete al canal!